Música Muy bienvenidos, oyentes de Es Radio y espectadores del 125 de Movistar, la televisión del canal donde está la televisión de Libertad Digital. ¿Ustedes qué tal duermen? Yo la verdad es que fatal, o sea, últimamente efectivamente duermo fatal, pero dormía fatal pensando en Sánchez, dormía fatal pensando en Iglesias y ahora pienso dormir algo mejor hasta ver qué pasa, con algo de esperanza. Vamos a ver qué tal duermen, luego les preguntaré Carlos Cuesta y Luis Fernando Quintero. Pero bueno, fíjense que es que con los socialistas íbamos a estar, y estábamos, decían, en la Champions League y cuando estamos realmente en la Champions League es ahora que estamos en la Champions League del país, del mundo, que no ha tenido cuatro elecciones en cuatro años. Fíjense, y todo siempre con los socialistas. Oye, la Champions League siempre es con ellos. Lo peor, lo peor que nos puede pasar, la peor Champions League, esa la ganamos. Y estamos en este momento, pues ya, como ya saben, a punto de, bueno, pues de una campaña electoral eterna que no acaba, que empezó el jueves por la noche, con el yo es que sí con Podemos no duermo, y a ver a dónde nos lleva, porque nadie sabe efectivamente cómo va a acabar esto. Lo que sí sabemos es ya muchos españoles que esto nos va a conducir a un empeoramiento aún mayor del que tenemos ya de la economía, y lo estamos viendo en numerosos datos. Lo hemos visto en el desempleo, lo hemos visto en el crecimiento, lo hemos visto en la inversión extranjera, que ha caído un 98% en el segundo trimestre y en otra multitud de datos. Por ejemplo, teníamos superávit en las cuentas exteriores y ya tenemos déficit. Oye, es que es llegar los socialistas y todos los indicadores empezar a torcerse. Pero bueno, ahí están los ministros dando el careto y contando ya empezar. Vamos a contar mentiras, que esta es la película del socialismo cuando quiere ganar unas elecciones. Vamos a contar mentiras. Nosotros aquí no vamos a contar ni una, les vamos a contar todas las verdades y lo vamos a hacer ya. Víctor, tú no nos dejes acompañarnos aquí a ver si nos vamos a dormir de verdad. La próxima un poco más movidita que aquí a las dos de la tarde, con un hambre que te mueves. Y pensando en Iglesias y en Sánchez, nos dormimos fijos. Sánchez no puede dormir. ¿Y vosotros qué tal dormís? Pues yo tengo una niña de siete meses, pero me deja dormir afortunadamente. Nosotros seguro que peor que Sánchez. Es un mentiroso crónico. Me lo veo durmiendo con los dos pies saliendo por detrás de la cama. No sé si le dará tiempo a quitarse los calcetines antes de quedarse sobado. Lleva durmiendo así desde el mismo día de las elecciones pasadas. Prefiero no imaginarme la escena de cómo duerme Sánchez. De la moción de censura y todo el tiempo este que nos ha estado engañando. Ayer nos volvieron a engañar con ese consejo de ministros, que eso ya no es un consejo de ministros. Eso es un mitin permanente de la señora Cela que se llevó a dos ministros y ministras. Queda todo el rato continuamente. Bueno, porque es que ellos cómo se preocupan de la gente. Como si ningún gobierno en este país, en nuestra historia, se hubiera preocupado de la gente que ha sufrido una riada, una tormenta, un dana, un incendio. No, aquí estamos nosotros, que hemos venido a salvar a España y al mundo de toda la maldad y de toda la tal... Señor, hombre, venga. Bueno, total, que todo esto está pasando, pero, y esto es muy serio, en medio de una desaceleración como la copa de un pino. Bueno, dijo una cosa Sánchez, que me ha recordado hoy mi amiga Susana Burgos... No, 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 es para llorar, o sea, para llorar. Dijo el señor Sánchez en esa entrevista eterna, que no se acababa nunca, el mismísimo jueves. Yo veo que hay que ir a una perspectiva progresista del enfriamiento económico. Y yo aquí ya digo, primero, ¿de qué me habla? ¿Del puré de la niña de Luífer de por la noche, que se enfría el puré? ¿O de qué estamos hablando? ¿La perspectiva de género también del enfriamiento de la economía? Mire, déjenos de tomar el pelo y vamos a las cifras. A mí esto me suena... ¿Os acordáis cuando el paro... Íbamos a millón por año de parados y que entonces Zapatero empezó a decir que había que darle otra perspectiva al parado. Entonces, que no eran parados, sino personas en búsqueda de empleo. Y entonces se les podía considerar además personas en formación para búsqueda de empleo. Y entonces así, si los ponías en cursos de formación, les sacabas de la bolsa de parados. Entonces ya no tendríamos un millón de parados más cada año, sino algo menos. No sé si os acordáis de aquel procedimiento, pero era fantástico. Pues esta es la perspectiva progresista. Mi amigo, eso lo hizo, eso lo empezó a hacer y lo publicamos aquí en Libertad Digital. Eso lo empezó a hacer este hombre que primero... No, no, el que primero empezó con la efecto llamada de la inmigración, que fue ministro de Trabajo. ¿Caldera? Caldera. Caldera fue el primero que empezó a inventarse lo de usar el tipes y a quitar parados por todos los lados, que los mandaba eso a cursos de formación, a no sé qué. Y los famosos denos, los famosos demandantes de empleo no ocupados, que eran... Que también, a la fuera, a otro saco, a otro saco. Bueno, pues ahora estamos más o menos en la misma. Ya empiezan a decir, aunque reconocen esto, hay que escuchar a Calviño que el otro día ya no le debió de quedar más remedio y reconoció que tampoco hay que ser ningún lince para reconocer esto, pero bueno. Hemos visto cómo mejoraba esa confianza gracias a la gestión responsable de los recursos públicos y gracias también a una política económica clara, comprensible, apoyada por los organismos internacionales y los mercados financieros. Esta acción responsable es la que España necesita en un otoño que va a ser muy complicado, como todos sabemos. Estamos hablando de enfriamiento económico en nuestro entorno. Estamos hablando del Brexit. Estamos hablando de la ralentización en Alemania. Entonces tienes razón, Carlos. La linza dice que vienen maldadas, que hay que hacer cosas positivas. Y van y quieren hacer lo contrario, que es a ver si pueden por decreto subir las pensiones, a ver si pueden por decreto subir el sueldo a los funcionarios, a ver si pueden por decreto... Han confundido por decreto con por secreto. O sea, sí que por mucho que lo hagas por decreto hay que pagarlo. Esto hasta en el mundo socialista ocurre. ¿Cuánto va a pagar? Pues de algún sitio tiene que salir. ¿Pero son capaces de hacerlo de verdad antes de las elecciones, como publicó ayer el mundo? Te devuelvo la pregunta. ¿Tú de veras tienes alguna duda de que sean capaces de hacer cualquier barbaridad? ¿Con tal de ganar 100 votos más ahí en la puerta al mercadillo? Bueno, ayer el Consejo de Ministros, de verdad, que Celá dijo que no, que antes de las elecciones... Pero perdona, dijo que la ley no se lo permite. Y el decreto ley, ¿no es una ley? El decreto ley es rango de ley, claro. Pues si se inventan ellos en la ley, o sea, la ley que hay ahora no, pero si tú haces un decreto ley que lo permite, sí. Vamos, yo lo entendía, sí. No sé, pero si es que además, vamos a ver, hay una de las dos personas que es que al viño le importa a tres soberanos cominos lo que diga porque está pensando en hacer las maletas e irse a Bruselas. Y la otra que sí sabe el Celá, sabe de barcos, de comprar muebles, inmuebles, de comprar casas en Guecho, palacetes, pero de esto no tiene ni idea. Con lo cual es como el dúo sacapuntas, o sea, el uno no quiere decir lo que sabe y el otro no sabe lo que dice. Entonces, ¿qué más te da lo que digan? Pues si es que el desastre real de lo que estamos hablando, y vuelvo a esa frase inicial del perspectivas, el presidente perspectivas. O sea, lo que él llama una perspectiva progresista de cómo afrontar una crisis se llama gasto. Entonces, claro, yo, mi única pregunta en estas situaciones, para todos los problemas que van surgiendo, es tener una misma receta, que es gasto. Oye, que no tengo presupuesto, el gasto por decreto. Que no me llegan las cifras para poder mantener un determinado sistema de pensión, el gasto. Pero ¿dónde lo va a sacar usted? Y ahí es donde está el meollo de toda esta historia. O sea, no puedes gastar más en un entorno decreciente y en un entorno al cual nos estamos metiendo en desaceleración y donde, como decía Carmen hace un momentín, estamos ya entrando en cifras de nuevo de déficit en la captación de dinero desde el exterior. Es decir, nos entra menos dinero, déficit exterior, del que sale de España. Y nosotros, y hay que recordar que el 70% de la deuda española está en manos extranjeras, el 70%. Es decir, cuando hablamos de este problema, no es la misma situación en lo que ocurre en España de lo que te ocurre en Alemania. Es decir, el déficit exterior para España es literalmente un quebradero de cabeza. Es decir, es un problema de muy difícil solución. De hecho, hay que recordar que en la última crisis, es verdad que venía por el tema hipotecario, por el tema inmobiliario, por el tema subprime, por el tema cajas... Vale, maravilloso. Lo que terminó de tumbar la economía española fue el déficit exterior. De hecho, la única salida que hemos tenido ha sido cuando hemos conseguido exportaciones y captación de dinero del exterior. Y hemos conseguido equilibrar esa balanza. Si la tenemos desequilibrada, es literalmente un torbellino que nos arrastra. Y eso ha ocurrido siempre en la economía española. Porque dependemos del dinero exterior. Y si tenemos más dinero saliendo que dinero entrando y dependemos de ese dinero, mal vamos. Entonces, ¿cuál es la mecánica que piensa utilizar este señor para poder mantener su perspectiva progresista? Es decir, gasto. ¿Cómo lo va a hacer? Con casi un 100% de deuda sobre PIB, entre 32.000 y 34.000 millones gastados en el servicio de la deuda, en los intereses, ¿cómo piensa incrementar el gasto? ¿Cómo piensa hacerlo? Saqueando más a todos los que están aquí hablando y los que están escuchando. En un año, en un año, de julio salieron otro día los datos y todo el mundo empezó, ay, mira, que en el 97, oiga, oiga, que es que de julio a julio, de julio del 18 a julio del 19, Pedro Sánchez ha incrementado la deuda en tres puntos del PIB. O sea, es que en un año se han vendado 30.000 millones. Y ello con los presupuestos biprorrogados de Montoro, con lo cual realmente hay un montón de partidas de gasto que ni se han trazado ni se han afrontado, con lo cual si hubiésemos tenido un presupuesto normal, de verdad que yo no quiero ni pensar dónde estábamos. No, no, claro, estaríamos todavía, o sea, si ya estamos entre la espada y la pared, porque realmente no tenemos más margen, si hubiera habido presupuesto expansivo en gasto, que era lo que tenían previsto, pues lo que hubiera sucedido es que también estaríamos expansivos en impuestos. O sea, quiero decir, ya no se habrían subido más los impuestos. Yo creo que la subida para poder alcanzar los niveles de gasto que tiene previsto este gobierno, en caso de salir en las próximas elecciones, va todo por vía impositiva. Lo que pasa es que ahí yo creo que tampoco tiene mucho margen. No tiene mucho margen. Porque es cargarse a las gallinas de los huevos de oro, porque ya está, hay regiones en Europa donde la competitividad es muy grande. España está perdiendo competitividad incluso en el mercado financiero, que hasta la fecha no había sido una mala opción, incluso había traído bastante inversión extranjera. La CNMV el otro día, esta semana, reconocía que le estaba costando muchísimo competir en materia financiera con otros países de nuestro entorno. Y si se impone finalmente el impuesto a las transacciones financieras, será un nuevo problema para poder competir en extranjero. Es decir, estamos incentivando a todas las empresas de nuestro entorno y a las nuestras propias a decir, señores, esto no es un pariso fiscal, es un infierno fiscal y lo va a ser en todos los ámbitos. Ustedes tienen divisiones en el extranjero, tendrán que pagar en el extranjero y aquí. Ustedes se van a dedicar a tema financiero, bancario, van a tener que pagar más impuestos todavía. Les vamos a consolidar un impuesto suelo mucho más alto del que ya hay ahora mismo. Y además, si ustedes operan en bolsa, tendrán que pagar más impuestos. ¿Qué van a hacer? Pues yo no te digo nada. Pero a mí, Irlanda, lo he oído ya un montón de veces. Hasta Portugal, Portugal. Pero para recaudar, ¿cuánto? Si es que ya le ha dicho hasta la Unión Europea y la IDEF que eso no lo va a recaudar. Aunque el supuesto de que lo ponga no lo va a recaudar. Es decir, que era todo una filfa. O sea, todas las cuentas eran falsas. El desglose de cómo va a ser la próxima subida de impuestos, que sí que aparece en los papeles que se han remitido a Bruselas, de 4.200 millones de euros, solo en impuestos e impuestos, sin contar las cotizaciones. Luego vamos con las cotizaciones. Pero de esos 4.200 millones, la mitad literalmente recae sobre empresas de forma directa. Luego el resto también acabará por rebote. Pero cae directamente sobre las empresas. 1.700 millones por impuesto de sociedades. Y luego le vas sumando las cuantías de la tasa Google, el impuesto a las transacciones financieras, etcétera, etcétera. Incremento en los impuestos indirectos, en los impuestos energéticos. O sea, te vas por encima de los 2.000 millones. Es decir, uno de cada dos euros de subida de impuestos va a recaer sobre las empresas cuando tenemos Reino Unido. Ya te está avisando de que va a meter una fiscalía muy atractiva para atraer las empresas y que no se marchen con el Brexit. Tenemos Hungría con unos tipos mucho más bajos que los nuestros. Tenemos toda la zona del este incorporada a la Unión Europea. Toda esa zona viene con unos impuestos muy bajos. Además, tienen niveles deuda muy bajos, con lo cual se lo pueden permitir perfectamente. Tenemos Portugal, tenemos Irlanda. Es decir, dentro del propio pasaporte comunitario, tenemos un montón de destinos donde se pueden marchar las empresas, pero literalmente, o sea, a tiro de ave, a tiro de vuelo de hora y media, se pueden plantar en un destino mucho más barato que el nuestro desde el punto de vista fiscal. Cotillaciones sociales, 3.200 millones de euros de subida por año. De esas cotillaciones, 4 de cada 5 euros las pagan también las empresas, con lo cual, a sumárselo. Yo, vamos a ver, si tú te cargas... Y el salario mínimo, que también lo quiere volver a subir por decreto. O sea, lo que decía Luis Fernando, si tú te cargas la gallina de los huevos de oro, yo sé que queda muy bonito esto de malditos ricos, pintamos ahí al empresario con un puro, muy gordo todo él, así con una cara que parece una diana. Monóculo y gombín, vale, sí, maravilloso, pero yo es que cuando salgo de casa y llego a un sitio, llego a una empresa. Y cuando vuelvo de trabajar, vuelvo de una empresa. Entonces, pues sí, nos parecen a todos malísimas, pero resulta que son los que crean el empleo. Y si te la cierran, te vas al puñetero, paro. No, y yo simplemente ya por tocar un poco las narices a esta gente que lo critica tanto, les animo a todos a que monten una. Y ya está. Y así ustedes se convierten, ya que según montas una empresa, eres un rico, eres tal, te crece el dinero por todo lado, perdón por la expresión, pero coño, no sé qué hacemos que no montamos todos una empresa. Si es tan fácil, pues montémosla. Y eres buenísimo y le pagas 5.000 euros a cada uno nada más llegar. A todos, a todos, claro. Eso, nada más llegar, 5.000 euros. Entonces, si te cargas esa semana, la primera repercusión que vamos a ver, y la vamos a ver de forma muy directa, va a ser el empleo. Es que yo no sé si somos conscientes de que estamos ya en niveles 2, 2, 2, 3. Eso ya lo estamos viendo. Claro, en cuanto lleguemos a niveles 1, 7, 1, 8 de crecimiento de PIB, se acabó. Se acabó. Es que esta cosa que les parece tan alegre, yo escuchaba uno de estos días uno de los representantes sindicales de UGT diciendo, bueno, hay que tener cautela con estos avisos catastrofistas que se están lanzando sobre la economía porque todavía no estamos en recesión. Y yo sé, puede ser más mentiroso. O sea, una persona que dice que defiende el empleo y pone como paradigma del cambio, del momento en el que se crea y el que no se crea empleo, la recesión. Pero no sean ustedes mentirosos. A partir de 1, 7, 1, 8 no se crea empleo. Lo sabemos todos. De 1, 7, 1, 8 para abajo no se va a crear empleo. Estamos a cinco décimas de esa situación. A cinco o seis décimas. Bueno, pero además, Luis Fe, esta semana ya no lo decimos nosotros que somos los antipatriotas que hemos vuelto otra vez al mercado laboral, sino la OCDE. La OCDE. Que hombre, que ya no está diciendo solo que le va a ir mal a Europa y tal, sino que es que dice que va a haber un freno mundial. No, pero Sánchez, que ha traducido Dana como el nombre de un fenómeno, ha traducido OCDE Organización de Centro de Derecho Español. Entonces, claro, son malvados fachas, todos fascistas. O sea, un enfriamiento mundial, un parón mundial. Hay un parón mundial y no le va a afectar a España tampoco. No, pero joder, es que la OCDE, dentro de su informe, señala directamente a España y dice lo que estábamos comentando. Señores, no hay margen, no hay margen para gastar más. No tienen ustedes margen para gastar más sin reventar impuestos a la clase media española, a la gallina de los huevos de oro, a la que produce, a la que tira de la locomotora en España. Fijaos una cosa, estamos en Libre Mercado preparando un reportaje que, si Dios quiere, publicaremos esta semana que entra al principio. Hemos estado hablando con el sector de la recuperación de deuda en España, con algunas de las empresas que recuperan deuda en España. Es muy curioso cómo están, ellos lo definen como que estamos en el primer, casi en el segundo estadio de la crisis, de una escala de cuatro. ¿Por qué? Porque los créditos más subprime, los créditos al consumo, los créditos de los establecimientos de tecnología, etcétera, los créditos pequeñitos, estos ya están con una mora que ha pegado un salto en los últimos meses brutal. Esta mora es habitual. Después viene la mora de los coches, de las moras de los créditos de 20, 30 mil euros, que esta está ya empezando a subir. El último de los escalones es el de la hipoteca. Pero si ya vemos que en los créditos al consumo está aumentando de una manera muy importante la mora, eso quiere decir que ya hay dificultades para pagar la mora. El primer crédito que dejas de pagar es el del móvil que te has comprado o el del frigorífico que te has comprado. De los últimos que dejas de pagar es el coche y el último que dejas de pagar es la hipoteca. Voy a traducir tu discurso al lenguaje Sánchez. Has dicho mora, racista. Bueno, pues fijaros y fíjense para relajarnos todos y tú, Carlos, atento a lo que te voy a contar porque lo necesitas seguro esto que te voy a contar para que te relajes. porque Carlos no es runner pero le gusta mucho el deporte entonces atiéndanme porque vamos a ver para vivir su deporte favorito pues lo mejor es tener una ropa cómoda un calzado cómodo unas prendas eficientes que aporten una diferencia oye a la hora de ir al gimnasio y de pavonearte y de salir a correr y tal y igual ¿no? Bueno, pues ahora mismo todo son ventajas para volver a ponerte en marcha porque en el corte inglés te van a hacer un descuento del 20% de bonificación en las mejores marcas para running y además lo tienes vigente hasta el 29 de septiembre consigue tu bonificación en artículos de textil de calzado también electrónica deportiva y lo puedes canjear por compras superiores a 50 euros hasta el 6 de octubre en esos mismos departamentos así que ya venga a ponerse en marcha y aprovechar esta oportunidad única consulta condiciones en la tienda solo en el corte inglés ¡Gracias! 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 Bueno, estábamos comentando efectivamente que la OCDE ha hecho un informe de narices y eso que a mí me sorprendió que por ejemplo a Alemania le daba aún un crecimiento este año a pesar de ese paroncillo que están teniendo de 0,5-0,6 porque si eso no fuera así encima la cosa sería mucho peor si Alemania realmente acumulara ya dos o tres trimestres en negativo es decir que entrará en recesión la cosa sería mucho peor o sea que este informe de la OCDE para nosotros en concreto sería mucho peor si encima Alemania no realmente no crece ese 0,5-0,6 que prevé de momento la OCDE pero la preocupación no es solamente en fin de muchos economistas y de muchos periodistas sino también de empresarios y de empresarios importantes oiga de empresarios y de directivos de grandes empresas que además han demostrado que lo hacen muy bien y este es el caso de Goyri Golzarri el presidente de Bankia que esta semana ya no ha podido más y ha tenido que dar su opinión sobre lo que está pasando El mundo está en un cambio radical y está cambiando realmente pues pues toda la lógica y los modelos de relación tener esta vida política que te permita tener un marco claro y competitivo de relación con en un mundo crecientemente globalizado e internacional me parece que tiene mucho valor Hombre que vamos a ver que Goyri Golzarri no es el tipo que dice es que la COE es que la Cepime que puedes tener tu crítica y decir bueno pues eso son organizaciones patronales no sé qué no oiga es que este está todo el día sacando las castañas del fuego de un pedazo de banco como es Bankia entonces es que ya la gente está muy harta y está diciendo oye que es que nos estáis arruinando los negocios que es que no hay seguridad jurídica que es que no sabe lo que va a pasar pasado mañana ni quién va a gobernar ni qué política vais a hacer los 370 esas medidas que son para para meterlas en un debajo del subsuelo no vale ni una entonces la cosa es muy preocupante y hay una dejadez y una especie de compraciencia de este señor saliendo allí a decir lo de la perspectiva del enfriamiento pero ¿a dónde nos llevan toda esta gente? es que la cosa se puede poner muy mal y la gente empezar otra vez a perder su empleo y a perder ya los desahucios ya no sé qué y luego vendrán los llantos a ver yo creo que eso ya está claro que si tú tienes que poner en marcha una política preventiva de una potencial crisis como la que nos llega que no va a ser una crisis suave porque llegamos con todos los mecanismos tanto el BCE de política monetaria como nosotros internamente de política fiscal llegamos con todos los mecanismos agotados literalmente no se puede extraer más dinero ni de la población ni de las empresas es falso es decir todo lo que están diciendo va a tener una repercusión negativa en recaudación ponerles el impuesto mínimo este del que estábamos hablando que no existía un impuesto mínimo tenías el impuesto mínimo por debajo del 25% de tipo general en impuesto de sociedades hasta donde llegases con las limitaciones de cada deducción a partir de ahora las empresas en los sectores generales van a tener un 15% mínimo y en hidrocarburos y en banca en sector financiero van a tener un 18% es decir a partir de ahí imaginémonos el tortazo es decir todas las empresas en un momento en el que puedan empezar a bajar la base en el que puedan empezar a bajar la cuota metiendo determinadas deducciones van a tener que quedar obligatoriamente en al menos un 15% de los beneficios entonces solamente ese peaje es tal barbaridad que va a ser prácticamente imposible que ninguna sobreviva con beneficios si tienen beneficios las que tienen beneficios claro porque ya empieza a verse que las empresas empiezan a reducir a partir de ahí como se les van restando esos beneficios con el incremento de las cotizaciones sociales con el incremento del salario mínimo con los incrementos de otros precios todas esas subidas que estamos viendo de determinados impuestos van a repercutir por ejemplo el diésel o sea cualquier empresa que tenga un equipo de comerciales los comerciales se mueven o cambian todo el parque móvil o lo tenían prácticamente todas en diésel en estos momentos todos esos diésel van a repercutir en esos beneficios porque es una carga de un nuevo gasto fiscal que se tiene que incorporar a la cuenta de resultados entonces todo está pensando para incrementar el efecto de esa crisis no hay ni una sola medida y ya no hay tiempo vamos a dejarnos de tonterías o sea para haber tomado las medidas en estos momentos reactivas y contracíclicas a la llegada de esta crisis tendrían que haber sido medidas que permitiesen a las empresas estar un año dos años acumulando un esto de capital generado por esos incentivos ya no hay tiempo los mensajes que están llegando de todas partes es que viene más fuerte y más rápido de lo que se espera no al revés se han tomado medidas contrarias porque se ha subido el 22,3% del SMI y se han gastado 30.000 millones en los viernes sociales o no sé cuántos miles de millones desde luego la deuda ha aumentado 3 puntos de PIB o sea y se quiere volver a subir el salario mínimo que es otra de las es otra de los decretos de estos que querrán que querrán aprobar no sé si antes o después de las elecciones pero es que no contemplamos en ocasiones gasto del que viene porque acordaos que hay decreta de un apago nuclear el apago nuclear va a rondar el orden de los 15.000 millones entre desmantelamientos de centrales etcétera que pagarán en parte las energéticas y en parte el Estado y en parte la factura sacas del mix energético una de las baratas de la cosa barata con lo cual o comprar la energía ahí tienes que de nuevo tienes que repercutir el precio y eso repercutirás el precio ¿a quién? al cliente y a las empresas que de nuevo es decir que ya tenemos ya hay medidas encima de la mesa que van a repercutir en precio en gasto público en mayor presión para los ciudadanos y en mayores costes para las empresas Carmen está diciendo una cosa hemos tenido un periodo de no gobierno desde la moción de censura que es para el único que ha demostrado y el precio del petróleo que es el otro de los que se también implicará 11.000 millones de euros más en gasto o sea desde la moción de censura hemos vivido en una eterna y permanente campaña electoral con un partido que además todos ya damos por hecho que va a ser el hegemónico que es el Partido Socialista cuyos mensajes unos pocos puestos en marcha son dañinos otros muchos no puestos en marcha han generado una inseguridad una inseguridad que afecta lógicamente a las empresas a la hora de decidir si invierto o no invierto o me voy a otro país o sea durante todo este tiempo y desde la moción de censura todos los mensajes que hemos escuchado es nos vamos a cargar la reforma laboral ¿la han tocado? de momento no pero cualquier persona cualquier fondo cualquier empresa ha metido en sus perspectivas las de me van a endurecer la contratación está en las 370 medidas y estará en el programa electoral no, que digo que no se ha llegado a poner en marcha pero da lo mismo porque tú como empresa tienes la obligación de tener en cuenta el pano todas las empresas han evaluado las potenciales inversoras estando aquí ya en España o las que podrían haber llegado desde el extranjero han evaluado un sistema fiscal ya con unos supuestos incrementos de tipos mínimos de tipos máximos de no sé qué que realmente no se ha puesto en marcha pero el efecto ya lo están descontando las empresas por lo tanto parte de esa pérdida del ritmo de creación de empleo que estamos teniendo ya procede precisamente de esos anuncios es decir durante todo este tiempo no se han hecho las medidas que hubiesen permitido acumular reservas familiares empresariales del propio estado de las administraciones y sin embargo lo que sí que se ha hecho es lanzar toda una serie de nubarrones que han sido tenidos en cuenta lógicamente en los porfolios de inversión de todas las empresas entonces te estás cargando sin hacer nada te estás cargando ya la economía pero bueno algunas cosas se han hecho como el SMI como la subida de las pensiones por encima pero el SMI como dice Luis Fernando viene una segunda tanda si, si podemos pide 1.200 y las pensiones y las pensiones también y los agregos de los funcionarios y suma y sigue y suma y sigue desde 2016 hasta ahora este periodo de mayor crecimiento económico creación de empleo parecía que sacábamos la cabeza empezábamos a respirar nos hemos cargado ahorros y si antes estábamos ahorrando mucho a partir de 2016 empezamos los españoles a gastar más de lo que ingresamos es decir había una parecía que todo iba bien y aquí en este programa en Libertad Digital vosotros también en muchas ocasiones habéis dicho ojo que las cosas van bien porque el entorno que tenemos es positivo porque nuestros vecinos nos compran porque hemos mejorado la productividad hemos mejorado estamos dopados con el Banco Centro Europeo y porque estábamos dopados por el Banco Centro Europeo a mil millones de euros de compras por mes y aquí lo hemos dicho muchas veces estábamos teniendo un crecimiento cogido con dos alfileres el BCE y el precio del petróleo el BCE sigue con la manguera abierta con lo cual cada día ese alfiler es más débil y el petróleo ha hecho así y ya ese alfiler ya no lo tenemos y aparte ¿y la locomotora alemana está frenada por los bloqueos comerciales? con lo cual la situación no puede ser más dantesca y ahora que se nos anuncia por parte del gobierno que se supone que se va a constituir subidas de impuestos e incrementos del gasto me falta que me anuncie el señor Pedro Sánchez un plan E como el de Zapatero mira si sale la opción que capaces no le voy a dar ideas si empiezas a sumar todo lo que ha hecho el gobierno social este sale un plan E mira si sale la opción que barajan ellos teniendo en cuenta me refiero a Moncloa al Partido Socialista teniendo en cuenta las previsiones que tienen ellos de lo que puede ser el resultado electoral del 10N sale un panorama que es verdad que le deja las manos más libres al Partido Socialista pero más o menos consiste en un debilitamiento muy fuerte de Podemos un mantenimiento más o menos del voto separatista como una especie de unión entre lo que podría ser un Esquerra lo que podría ser un PNV lo que podría ser un EH Bildu dan por hecho que PDK no les va a respaldar EH Bildu estará en la abstención muy probablemente Podemos se vea abocado a esa abstención por el debilitamiento y porque lo que sale es un gobierno neto de izquierdas que no va a tener narices para decir que no lo apoya y entre los apoyantes que se te pueden ir a unos 159-160 tienes al Partido Regionalista Cantabro que es ofrecerle un tren y te da el voto es así tienes a Compromís que ya les ha dicho que los va a respaldar tienes la muy potencial por no decir muy posible entrada de Rejón tienes las mareas y el resto de confluencias que se vayan con ellos tienes al Partido Socialista obviamente y tienes a PNV y con eso simplemente con que Esquerra se vaya a la abstención EH Bildu a la abstención y Podemos se vea abocado a tener que abstenerse sale una gobernabilidad por tanto ese gobierno se va a negociar entre izquierda e izquierda extrema porque estará Errejón porque estará Compromís porque estarán las mareas etcétera es decir lo que salga de ahí va a ser sí o sí o sí un gobierno de gasto de muchísimo gasto y un gobierno sí o sí o sí de mucha subida de impuestos o sea eso sí que es y esa es la mejor de las opciones de lo que puede salir o sea o hay un vuelco electoral que yo sinceramente no lo preveo o en caso de que no haya un vuelco electoral la opción de gobernabilidad o sea hay dos la de que no haya gobernabilidad y se bloquee o en caso de que salga gobernabilidad va a salir unos presupuestos y una política fiscal a negociar entre izquierda y extrema izquierda punto pues yo desde luego como ha empezado la cosa yo no descartaría yo no me postaría tan gallito y con que voy a sacar y voy a tal y voy a hacer y voy a no sé qué yo andaría con un poco más de ojo porque las elecciones las carga el diablo este personaje ha hecho mucho daño y vamos a ver qué pasa con la movilización que tuvo en las anteriores si le van a salir otra vez los dos millones y medio de personas a votar yo lo del jamón lo estoy pensando lo de apostar el jamón a que cuidadito a ver si el centro derecha no espabila lo suficiente no sé hombre a ver yo creo que lo único positivo de cara a las elecciones da la sensación es que el hartazgo va a conducir a que crezca la abstención la abstención tradicionalmente siempre ha perjudicado a la izquierda y ha beneficiado a la derecha ¿cuánto tiempo puedes estar engañando enseñando las del pelete con las cartas? estás jugando al mus y estás todo el rato con el pelete a la quinta te la ven y a la quinta enseñas el pelete y el otro te lleva tres reyes la capacidad de engaño es directamente proporcional a la influencia que tengas a las teles claro bueno pero oye pero que todavía haya gente que piense que la culpa de que vayamos de Nueva Elecciones sea de Pablo Iglesias del señor Rivera y de Pablo Casado y que el pobre Sánchez ha hecho todo lo posible lo humano y lo divino y lo infrahumano para poder llegar a un acuerdo es que hay gente que se lo cree que tono de voz pone en las entrevistas es una mezcla de vendedor de peines pa' calvos y duerme ovejas yo pensé es una cosa con él si nos dormimos yo más bueno no puedo ser es una cosa yo pensé que lo había visto todo con la entrevista que le hizo Gabilondo Zapatero en su día y que terminaron los micrófonos pillándoles con la tensión yo pensé que a ella lo había visto todo pero después de lo de esta semana la verdad que bueno pues igual están en este momento nuestros oyentes y espectadores un poquito preocupados y hacen bien en preocuparse porque hay que estar preparado y además todos no es casi todos voy a decir son fan de las finanzas y les gusta el mundo financiero pero no lo conocen todo y entonces aquí estamos en Libertad Digital preparando ese curso un gran curso de estrategias de inversión y Libertad Digital que es el primer curso de inversión y gestión patrimonial donde vas a aprender pues con profesionales de éxito para conocer ese mundo financiero que tanto te interesa y lo más importante sacarle partido a tu dinero el que tengas da igual es 100% online puedes hacerlo hasta en 4 meses dedicarle 15 minutitos al día y por solo 495 euros tienes que entrar en libremercado.com o llamar al 91523 9722 91523 9722 aquí ya lo que dan ganas es de tirar el guion y ponerte a bailar muy bien muy bien aquí animando al personal que es una hora y una hora en la que la mejor hora la hora de la economía preparando claro que sí tanto el sábado como el domingo a las 2 de la tarde como clavos todos para aprender economía para escuchar a los mejores para tener hacerse opinión análisis en fin información todo aquí en Es Radio que además como saben estamos de aniversario y estamos muy contentos de llevar ya 10 años con ustedes pero queremos estar muchos más así que bueno vamos con ha habido otro tema esta semana protagonizado por la señora Montero Chiqui Montero más conocida esta señora dice que no les puede dar a las comunidades autónomas el dinero que le deben los atrasos y entonces claro las comunidades autónomas pues están hechas polvo porque no pueden hacer nada no pueden hacer los presupuestos no pueden gastar en lo que necesitan y en fin andan un poco escasas de fondos y esta semana no se le ocurre otra cosa nada más que anunciar que bueno que del FLA les va a dar dinero oye y justo a las que no cumplen o sea si usted es un incumplidor no se preocupe que luego yo voy y le doy el dinero que necesita y claro las que cumplen por ejemplo Galicia pues claro han salido diciendo pero que es esto esto es un timo bueno escuchen primero a la ministra y ahora lo comentamos para nada este gobierno cuando actualice el extra FLA cuando actualice las entregas a cuenta como no puede ser de otra manera lo hará para el conjunto de comunidades autónomas pero hay algunos que siempre quieren buscar diferencia o privilegio donde lo que existe es simplemente una comunicación como la he tenido con el señor Fijo o con el señor Chimo Puch o cualquier presidente que me pida pero si lo han dicho ellos dice conmigo comunicación dice pues a mí me ha dicho que a mí no me da un duro ha dicho y Chimo Puch ha dicho a mí si me va a dar dinero oiga pero que no nos invente pero como le ha llamado Chimo Puch Chimo Puch Chiqui le sale muy difícil es que es muy difícil pero el extra FLA ¿de dónde ha sacado el extra FLA también? el extra FLA el FLA y el extra FLA bueno con esta mujer aprendemos muchísimo muchísimo esta y Calvo aprendemos mucho bueno ya no no saques del trío no no CELA es otra dimensión Rottermiller Rottermiller es uno de mis clásicos CELA es otra dimensión si no me echan una bronca por semana no soy persona yo pensaba que no vería nadie haciendo malo a Montoro y TELA como dijo el otro día en francés TELA que se me ha olvidado cul de chac el cul de chac vete al cul de chac hay que fastidiarse no es que que nuestras o sea que el dinero este que decía Calvo que no es de nadie es decir que el dinero público el dinero de todos nosotros el que nos saquea el estado esté en manos de esta señora y que esta señora sea la que decida cuánto dinero o hasta hasta el codo o hasta el hombro nos va a meter en el bolsillo la señora Montero la verdad que da pavor y a mí lo que más pavor me da de todo esto es el uso que están haciendo electoralista de presión y absolutamente de todo por parte de los socialistas de los instrumentos que tienen el estado para fines propios o sea ya no es que usen el CIS como ven es que usan el Ministerio de Hacienda a placer la abogacía del estado y ahora presiono a quien me interesa y a quien me interesa le voy a dar el dinero y a quien no me interesa no le voy a dar dinero y voy a presionar y voy a señalar y voy a decir y en el Consejo de Ministros o sea es un uso tan instrumental del poder tan a las claras de una manera tan burda que da la sensación de hombre como nadie pone el grito en el cielo pero yo os pregunto por ejemplo cuando se sacó de la manga el informe de la abogacía del estado de que efectivamente es que eso fue otro escandalazo se suponía que decía el informe que un gobierno en funciones no podía darles ese dinero entonces ¿por qué en ese momento no dijo lo del extrafla? o sea esto del extrafla ¿de dónde lo ha sacado? porque si hay un informe de la abogacía del estado que dice que no les puede dar el dinero digo yo que contaría la abogacía del estado con la información de que había una cosa que se llamaba extrafla del que sí le podían dar dinero entonces ¿quién nos está tomando? o sea ¿qué tomadura de pelo es esta? o sea ¿engañan a la abogacía del estado también para que haga los informes? ¿no le dan toda la información? o esto del extrafla se lo acaban de inventar si le hacen el informe a la abogacía se lo dan y dice ahora dámelo en la abogacía le estaba muchísimo enfado porque es verdad que generada la situación que ellos han generado que parte precisamente de todo el bloqueo institucional y te encuentras con unos presupuestos hiper prorrogados no hay manera de sacar adelante el país etcétera elección tras elección es verdad que se genera una situación muy extraña que tú a quien no le puedes pasar esa patata caliente es a la abogacía del estado o sea es verdad que si tú interpretas esa ley en puridad es muy complicado hacer un sistema de pago de un anticipo que no está recogido en unos presupuestos claro eso le debería hacer mirar al partido socialista a lo que ha hecho porque lo único que ha conseguido pactar ha sido una moción de censura es decir lo único que ha conseguido pactar ha sido quitar nunca poner o hacer nunca lo ha conseguido hacer eso le debería haber llevado a un siguiente planteamiento haberse juntado con la mayoría suficiente con el partido popular con ciudadanos que querías meter a podemos mete a podemos y haber intentado trazar un eje un eje de estructura de reforma de los sistemas de financiación para poder dotar una partida adicional eso eso argumentando determinada situación de emergencia porque es verdad que las comunidades ya tienen que estar gastando eso por vía legislativa incluso de urgencia lo podrías haber tramitado si les podría haber dado un crédito pero me refiero a que tú podrías haberlo parcheado por qué camino ha optado en vez de hacerlo legislativamente le mete en el follón a la abogacía del estado y le pasa una patata caliente que ha analizado en puridad la abogacía del estado dice yo que tengo que escribir aquí tengo que escribir lo que pone literalmente ahí se podía sortear claro pero no a través de la abogacía del estado se podía sortear políticamente haciendo algo que el partido socialista nunca ha querido hacer que ha sido salirse de las negociaciones con los extremistas y los separatistas no quieren negociar con la gente civilizada los llamo así porque son así la gente civilizada son los que no son extremistas y no son separatistas nunca lo ha querido hacer resultado que ha tenido que hacer la abogacía del estado emitir un informe donde pone eso claro en medio de eso sale la señora Montero y les pone como parapeto delante de todos los medios de comunicación y le dice oiga es la abogacía del estado no, no es verdad no es la abogacía del estado la abogacía del estado en esta ocasión no con lo del mundoval pero en esta ocasión ha hecho lo que tenía que hacer pero usted no los puede usar como parapeto es una barbaridad los ha puesto delante los medios de comunicación justificando su bloqueo a los presupuestos y justificando su bloqueo a negociar con los partidos que necesitaba negociar no, pero además porque estaba en una estrategia electoral pero les deja otra vez pero les deja otra vez en ridículo porque ahora resulta que para lo que ella para los que ella quiera sí que hay una cosa que se llama extrafla y que sí que les puede dar dinero hombre pues porque estamos en periodo electoral y porque los suyos tendrán que decirle a sus ciudadanos que no les puede recortar los servicios públicos porque no tiene financiación de la señora Montero la primera barbaridad que está surgiendo en este momento se le están poniendo en duda a la Comunidad de Madrid la capacidad que tiene de hacer determinadas rebajas de impuestos y se dice no porque además se inventaron en un determinado momento un concepto que era el esfuerzo fiscal es decir ¿cuánto te puedo llegar a saquear? no si de veras lo que tú estás haciendo está generando más recursos por recaudación porque incentivas que haya más trabajadores más cotizantes y más empresas no, 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 no ¿cuánto? según mi criterio estático podría llegar a estrujarte los bolsillos para sacarte en una determinada fotografía en un momento en estos momentos Madrid está ya aportando al sistema de solidaridad exactamente el triple que Cataluña el triple que Cataluña hemos superado el doble hemos llegado al triple que Cataluña y se le está diciendo a Madrid que no puede hacer las rebajas de impuestos porque si no va a ser un saqueo del sistema de solidaridad pero si poniendo en marcha las rebajas de impuestos he pasado del doble al triple pero mentes privilegiadas si precisamente con esas rebajas se ha traído negocio bueno pues eso está metido dentro de la disputa con Madrid y será como si fuese una verdad absoluta le dice no no usted no puede bajar porque entonces va a restar recaudación pero si le estoy demostrando con el paso de los años que a más rebajas más recaudación estoy consiguiendo y Andalucía ya lo ha demostrado también en este poco espacio de tiempo que tiene ya ha dado cifras y ha aumentado la recaudación todo el planteamiento es un planteamiento dogmático y sectario donde o se impone el dogma socialista o no puedes pasar por el aro de la financiación autonómica entonces eso está recayendo como un yunque encima de la Comunidad de Madrid la Comunidad de Madrid quiere hacer las políticas que sabe que funcionan las que te atraen el 70% de la inversión exterior las que te relanzan la recaudación pero no saqueando sino promocionando que haya más gente pagando y se las están bombardeando porque dicen no no es que según mi mantra socialista si tú bajas impuestos estás quitando dinero de la recaudación pero quiere usted mirar los datos si los datos dicen exactamente lo contrario pero no no quieren competir en eso entonces si ellos en sus comunidades están subiendo los impuestos pues queda muy feo que Madrid baje todavía más los impuestos y encima le vaya bien aún así y se les acuse de dumping fiscal que esa es otra aún así siguen insistiendo desde la Comunidad de Madrid esta semana lo ha dicho Isabel Díaz Ayuso que en algunas cosas en la medida de la posible y en vamos que no abandonan esa y que van a seguir por ese camino porque ese es el camino correcto y como ha demostrado durante todos estos años y es el camino correcto porque es la inversión la empresa generación de empleo además recaudación y además beneficios para todos y que colocar a las que tiene esa consejería es una declaración de intenciones todos los que conocemos a Javier sabemos que pocas personas habría más alineadas con ese interés Manuel Llamas ni te cuento eso no lo quería decir pero sí efectivamente Manuel Llamas ni te cuento a futuro en el espejo de Madrid si Madrid funciona el partido socialista va a tener un problemica de cara a la crisis que viene y de cara a las siguientes elecciones no a las del 10N sino a las siguientes va a tener un problema ellos tienen un objetivo clarísimo de conseguir hacer como el famoso clavo de Mao martillazo y para abajo o sea ellos no pueden permitir que Madrid salga a flote de forma comparativa con las comunidades autónomas que van a ser o gestionadas o pactadas por el partido socialista porque va a haber una comparativa evidente con la comunidad valenciana va a haber una comparativa evidente con el resto de territorios en los cuales están ellos que ya la puedes hacer que ya la puedes hacer porque Madrid para llegar a una crisis va a ser mucho más llamativa aquí yo creo esa consecuencia política tiene una lectura adicional el partido popular ha perdido mucho del voto que perdió en las últimas elecciones según algunos análisis o estimaciones lo que quieras por las políticas económicas del partido popular o sea Cristóbal Montoro fue el tío que más ha subido los impuestos a los españoles y eso a mucho español que votó al partido popular porque era el partido que me bajaba los impuestos eso ha calado hay pruebas cotejadas de que se sacó el carnet del partido socialista y lo tenía bajo el colchón pero efectivamente si de cara a las próximas elecciones se ve que el PP de Casado el nuevo PP el PP de Casado es el PP que se propone en Madrid bajar un 5% de los impuestos y los baja yo creo que ahí es una baza electoral muy o una imagen electoral muy potente para Pablo Casado lo que pasa es que yo no sé si van a poder a ser capaces de sacar al menos las primeras reformas o las primeras decisiones antes de las próximas elecciones pero yo creo que ese es uno de los movimientos al menos en imagen que el partido popular debería tratar de aprovechar siguiendo tu teoría cuando joroben todo los próximos cuatro años ya vendrán luego los otros del centro derecha a arreglarlo otra vez o sea lo mismo si el empeño que ellos tienen o sea si miramos todas las reformas de impuestos autonómicas todas se basan en un patrón común que es generar una capa mínima exigible de impuestos si tú quitas eso quitas la capacidad operativa fiscal de las comunidades autónomas del partido popular es decir si tú metes eso que está ya metido en el programa o sea tanto en patrimonio como en transmisiones patrimoniales como en sucesiones como en donaciones y en actos jurídicos documentados que son las grandes figuras tributarias en todas quieren un mínimo regulado por ley nacional eso que significa que ya no puedes jugar exactamente como tú querías el único impuesto donde te quedaría una capacidad operativa sería en el 50% del IRPF ahí tendrías ¿qué es lo que quieren hacer? que cuando se vea que tú puedes aportar más a las arcas según los criterios socialistas se te quite la capacidad de rebajar por tanto también anulas esa capacidad normativa es decir lo que ellos están trazando es un esquema que no es un esquema recaudatorio ni económico es un esquema político para quitar las armas de gestión correcta a las comunidades autónomas del Partido Popular si lo consiguen en la crisis se igualarán todas por el modelo socialista todo eso la baja pero le llamarán armonización o normalización o yo que sé le llamó algo así o empoderamiento que les mola ahora vamos a hablar de la vivienda y también el empoderamiento creo que vamos a hablar de cocina pero antes os voy a contar una buena noticia que tiene que ver con Telefónica además que nos la cuenta gracias a Telefónica para los amantes del cine y de las series de ficción porque verán resulta que Telefónica que es la operadora de telecomunicaciones presidida como saben por José María Álvarez Pallete y A3 Media que es el grupo propietario de Antena 3 y la Sexta y controlado por Planeta han cerrado un acuerdo para crear una compañía participada al 50% para producir contenidos de ficción especialmente series de televisión y películas con el objetivo de competir con los grandes estudios norteamericanos y con las plataformas de distribución en streaming como Netflix HBO Amazon Apple o Disney En Economía para Todos la noticia de la semana con Telefónica Bueno, ustedes lo saben que aquí somos muy partidarios de hablar del mercado inmobiliario y de comentar con ustedes y con grandes expertos pues cuáles son realmente los problemas de la vivienda en España que los hay muchos bueno, y resulta que estamos en estas estamos preocupados por la subida del precio de los alquileres por si los jóvenes se pueden comprar una vivienda o no y vienen los del consejero de vivienda del País Vasco y nos cuenta ahora que hay que hacer más grandes las cocinas para que quepan todos que no sea un espacio en el que solo cabe la mujer sino que quepan todos o sea la vivienda con perspectiva de género y entonces yo aquí ya no puedo más o sea por favor vamos a tomarnos en serio los temas primero porque diciendo eso está reconociendo que efectivamente en la cocina solo entra la mujer cuando eso es una mentira como un piano yo pensaba que Arguiñano y Arzac y estos eran hombres para empezar hombres pero no de verdad de verdad creéis que nos merecemos que gente que parece seria un consejero de vivienda de una comunidad autónoma como el País Vasco nos venga con este rollo de que hay que ampliar las cocinas de las viviendas y como ahora los chicos se van más tarde de casa pues que no haya una diferencia de metros entre la habitación de los padres y la de los niños porque claro ellos necesitan su espacio y se tienen que sentir consejero de vivienda del País Vasco sí sí del gobierno vasco el gobierno pactado entre PNV y el Partido Socialista del gobierno vasco porque si recordamos las cartas que le exigió firmar Sabino Arana a su mujer dos meses antes de casarse a lo mejor encontramos la explicación a este feminismo era vete a la cocina bueno le exigió su misión su misión por escrito y obediencia a sus mandatos y dice toma ya parecía un general de brigada pero bueno vamos a ver yo fíjate el otro día hablando con empresas de restauración el sector restauración está creciendo mucho más que la media por dos fenómenos uno bueno de momento hay consumo y por lo tanto la gente sale tal y dos por un cambio de hábitos que consiste en lo siguiente voy a hablar de la cocina cada vez más se están introduciendo los restaurantes en las casas es decir cada vez más porque no hay tiempo la gente está cocinando menos se cocina como hobby más pero hay mucha gente profesionales y demás que no tienen tiempo para cocinar y por lo tanto compras todo resultado de traducción para la construcción de viviendas las cocinas son cada vez más pequeñas más americanas entonces aquí llega el experto aquí el consejero de vivienda se pasa por el arco del triunfo todas las tendencias internacionales que son las cocinas integradas en los salones y dice yo la cocina más grande que si no no me cabe la boina y se queda tan ancho y dice pero de dónde sacan a los expertos estos del moño pero 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 si ya no o sea a ver yo le vi ayer y era serio yo le vi ayer y el tío se lo cree o sea yo es que le escuchaba porque esto ya es que le he escuchado ayer en una entrevista por la mañana el juego de la boina reversible que te dio la vuelta en una paellera ahí te lo perdiste es que pero pero desde pero vamos a ver pero desde cuando una comunidad autónoma le tiene que decir a los a los constructores el tamaño de las habitaciones que tienen que tener cada una de las estancias de la casa en las nuevas promociones de vivienda para que el gen vasco se pueda expandir con naturalidad dentro de porque claro el tema es que es muy fuerte el tema de lo de las habitaciones que las habitaciones de los niños sean tan grandes o más que la de los padres es entre otras cosas porque si es más grande la de la niña porque el hijo vasco está en casa hasta los 30 vaya por delante que mi padre es vasco que no se me enfade el público vasco no, no, no pero oye que este tío sea un cenutrio no quiere decir que todos los vascos sean cenutrios pero no habrá cosas más importantes eso es lo que yo digo no habrá cosas más importantes que hacer en el país como para decir que hay que meter perspectiva de género a la construcción de viviendas en quemas vamos a meter y agrandar los cuartos no hay mayor discriminación que el cuarto de los padres sea más grande que el de los niños la mayor perspectiva de género que le puedes meter a la vivienda es que se pueda comprar vivienda a cualquier persona ¿por dónde pasa eso? porque el suelo público que tienen estos señores hay amansado que lo van sacando con cuentagotas para que el precio siempre suba en vez de hacer esa barbaridad que está repercutiendo y forzando unos precios de la vivienda que no los puede pagar absolutamente nadie en vez de eso saque usted el suelo público ¿vale? señor de la boina y la paellera simultáneamente saque usted el suelo público hable usted con sus ayuntamientos que están llenos de suelo público porque en el País Vasco lo hay por todas partes y los precios de la vivienda son absolutamente y artificialmente descomunales y que saquen suelo y usted desde la capacidad que tiene usted no el de vivienda pero si su compañero de medio ambiente usted empiece a permitir que se empiece a edificar en zonas donde de forma artificial de nuevo las están restringiendo en capacidad de construcción y automáticamente tendremos mucha perspectiva de género cualquier hombre cualquier mujer cualquier niño cualquier niña podrá empezar a invertir en una vivienda porque habrá vivienda barata para todos entonces en vez de darnos consejos vamos a ahorrar el calificativo que estaba pensando pero estúpidos hagan algo de verdad para que la vivienda sea comprable por cualquier persona ya está ya luego ya haremos el género que queramos que es lo que piensa hacer vuelvo a Madrid porque bueno porque estamos aquí nosotros y lo conocemos mejor pero ojalá pasen muchos ayuntamientos que es precisamente eso o sea acabar con el alargamiento de los permisos para construir que estaban en casi dos años con la señora Carmena y paradas todas las operaciones grandes campamento chamartín todas paradas todo liberalizado ya verás como las cocinas van a ser tan grandes que va a caber toda la familia dentro oye se ha endurecido muchísimo el acceso al crédito y para familias que son precisamente entre 30 y 40 años que están empiezan a estar en uno de los mejores momentos laborales pero al no tener ahorros y no tener no contar con 50 60 mil euros 80 mil euros para poder empezar a comprarse una casa para poder pagar la entrada etcétera no tienen acceso a la vivienda de alquiler bueno pues a mí me consta que tanto en la comunidad de Madrid como en el ayuntamiento se está tratando de dar vueltas a mecanismos que permitan mediante empresas de avales etcétera el conseguir que esas cantidades se puedan avalar y que este tipo de familias puedan tener acceso a una compra de vivienda en una situación en la que ahora mismo no la tienen bueno oye pero este tipo de cosas sí que ayudan a la conciliación sí que ayudan al acceso a la vivienda sí que ayudan pero meter perspectiva de género en un pliego de condiciones para poder competir a la hora de acceder a ese suelo que me sacas con cuentagotas porque todo esto es para ese suelo que ahora voy a sacar tantas parcelas a las afueras de Bilbao muy bien pues si usted quiere construir en esas parcelas tiene que hacer la cocina más grande para que quepa el culo el señor Vasco y además tienen que tener las habitaciones más pequeñas más grandes que la principal porque si no el joven Vasco que se tira en casa hasta los 30 no va a estar a gusto estamos en ese nivel se le ha visto el plumero porque es el primero que tiene en su cerebro que en la cocina solo está la mujer que cabeza o sea a ver oiga hola cerebro hay alguien ahí porque claro o sea si tú dices que lo que quieres es hacer una cocina más grande para que no esté solo ella es que das por hecho que las mujeres estamos todo el día en la cocina que los hombres no cocinan o sea eres un machista que lleva un socialista que se llama Iñaki Arriola si le vi el careto es un gobierno de PNV más partidos sociales este consejero es socialista con las dimensiones que se están vendiendo las viviendas en estos momentos por el coste que tienen para familias que se te están metiendo familias en casas de 60 y 70 metros cuadrados exactamente exactamente cuántos metros quiere que tenga la cocina lo digo por saber si cabe la ducha a lo mejor resulta que hay que ir a bañarse al lago sabes porque la cocina tiene que ser tan grande que ya no caben más harán duchas americanas en el salón yo vamos a ver quiero una perspectiva de género vamos a ver cada vez que tú compras una vivienda estás pagando el impuesto de construcciones que va ahí dentro los impuestos empresariales que tiene que pagar la constructora y promotora más impuestos estás pagando el IVA de la venta por supuestísimo estás pagando todas las cuestiones registrales notariales etcétera del momento de la compra estás pagando el actos jurídicos documentados del crédito hipotecario estás pagando el IVA de los materiales que se utilizan en la construcción anda al señor este a lo mejor se le podría haber ocurrido bajar algún impuesto ya te digo en vez de pensar en una cocina más grande eso sí que es perspectiva es de la cocina grande aquí muy grande bueno pues es lo que hay es lo que dan de sí esta gente o sea de verdad y luego estos son los que van porque este socialista vasco irá de feminista y de bueno he inventado la vamos he inventado la megacocina la megacocina la megacocina esa reunión en el consejo de gobierno con los consejeros y este diciendo he tenido la gran idea para tener la perspectiva de género mirad pero lo mejor es que los demás le han comprado la idea es que esto es hemos pasado de la solución habitacional a la cocina habitacional porque va a haber que meter las habitaciones dentro de la cocina es tan grande que no cabe las Kelly Finder bueno pues nos tenemos que ir con esta por lo menos hacer una risa porque con esto ya solo te puedo reír a la cocina exacto vámonos a la cocina que es donde están ahora mismo muchísimos de nuestros oyentes y oyentas haciendo el arrocito la pastita la tal tú corriendo el otro también y nos vemos el próximo sábado Carlos gracias Luis Fer gracias a ti ha estado a los mandos técnicos Víctor San Román y la producción Marta Galindo y gracias también a nuestros compañeros de Libertad Digital Televisión y por supuesto a todos ustedes por estar ahí un sábado más el sábado que viene aquí seguimos cumpliendo años economía para todos con Carmen Tomás